Grupo de Oro Presenta En entrevista, semanas antes de su aprehensión el encargado del orden señaló que el gobierno anterior construyó y entregó los planteles educativos pero que debido a que ignoró a la encargatura del orden el pueblo se rebeló ante los acuerdos que había con la administración estatal de respetar los usos y costumbres O sea, el gobierno que entregó las escuelas no avisó aquí al pueblo ni la encargatura que las iba a entregar O sea, los ignoraron Exactamente y entonces el grupo mayoritario que pasó con esto dice Lo que pasa es que hubo acuerdos hubo acuerdos con el gobierno pasado que iban a respetar los usos y costumbres y firmaron ambos lados pero a la vez violaron todos esos acuerdos ¿Y el gobierno actual respetó esos acuerdos? ¿Quién fue el que nos violó? Pues ahora sí que fue el gobierno pasado la mera verdad esos acuerdos y todos se violaron Insistió en que la localidad ya cuenta con sus escuelas y sus maestros que ofrecen educación a los niños por lo que aclaró que lo único que solicitan al gobierno estatal es la validación de la educación que los maestros creyentes imparten a los menores Cabe señalar que el encargado del orden de la ermita en el municipio de Turicato Cruz Cárdenas fue aprendido el pasado 18 de octubre por la Procuraduría General de Justicia del Estado por el delito de daño en las cosas por lo que una vez que rindió su declaración preparatoria inició el proceso legal para determinar su culpabilidad ante la destrucción de las escuelas en aquella comunidad de la Tierra Caliente de Michoacán No, ya repetí nomás que ustedes no entienden la mera verdad ya les dije claramente que el que mucho entiende con poco una palabra Pero entonces si vienen y les dicen bueno vamos a instalar las escuelas y están de acuerdo ¿se va a dejar? Este depende yo pienso que lo que pasó ya quiere decir mucho pero este con imágenes de Leopoldo Hernández información de Yamilet García Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin